Hola, buenos días a todos. En primer lugar, de las ranjas, Ana y Alicia, por darnos la oportunidad de presentar hoy aquí, contanos un poco qué es lo que hacemos, y situaros un poco para que conozcáis cuál es la situación que más o menos, yo no sé hasta qué punto conocéis que es Comscore, para nada voy a hacer aquí una presentación de la compañía, sino de la primera que me gustaría, es explicaros desde qué punto de vista analizamos nosotros los datos que a continuación vais a ver para que sepáis un poco de dónde se ve. Lo que me gustaría explicaros es en qué nos basamos nosotros para sacar los rankings que a continuación vais a ver. Comscore es una empresa americana que basa toda su metodología en un panel. Lo que vamos a ver a continuación, fundamentalmente, me he centrado los centros de España y a su vez, para tener alguna especie de perspectiva y alguna comparativa, hay algunas slides en las que aparece en los Estados Unidos y de otros países de Europa, para que más o menos estén tres, veáis un poco dónde está España y dónde está el resto de países. Para explicaros un poco cómo construimos el panel, lo que nosotros hacemos es cuando vosotros vais navegando online, podéis encontrar distintos tipos de creatividades, renuncios, en las que veis 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 en las que veis, por ejemplo, vos está realizando un estudio de investigación. Comscore is doing a research project. Would you like to be involved? If you click on that creativity, then automatically you'll download a questionnaire where you'll be asked certain questions regarding your sociodemographic profile, your browsing habits. And these questions then go through various filters, because obviously all the people who fill in the form are going to be valid for the panel. You can imagine, for example, my case. I mean, you have to go very far from that. I wouldn't be valid as a panelist. Why not? Because obviously I'm working in this sector and I'm involved in URLs and customer URLs and I'm in URLs of customers who require my time and that would obviously bias the panel. So, from the outset, the person filling in the questionnaire will think that they are going to be valid whatever, but they're not. Now, when they reach the end of the questionnaire, we ask them to download a meter. That meter is what they will install in their PCs and that will help us to analyze their browsing habits. What difference is there between that and a poll? Well, of course, if I ask you, what do you use internet for? Well, I'm not going to do, don't worry. I'm not going to do, don't worry. But, well, most of you would say, oh, I use internet to get my email, to see the news, to access my bank, and you might say, to find out the weather for the weekend. And I might say, what do you think is the most common news listed site? You'll say Google. Well, there's a contradiction here, because you probably wouldn't have said that you use internet to Google information. So, if I install a meter in your PC, then I can check exactly what information you're really looking at. And very often, that's quite different from the information that you declare yourself to be seeing. So, what do we do with the panelists? As you can imagine, there's a psychological phenomenon here. And this is real, and this exists. During the first six months, when the person starts to work with us, we don't take their data into account. Why not? Well, because of what I was saying, there's a kind of tip that we have in our brain, it sounds like big brother, doesn't it? Because people think they're being observed, so what do they do? They don't browse in a very natural way. We've done studies, and we've realized that a person on a panel So, they connect, they go online, and they don't need to fill out their profile or anything like that. No, because we can identify them straight away. So, every time they initiate a session or log on, they don't have to say who they are. We know, because we've already stored their data. But anyway, they're new. And they log in. They've installed their data already. But at the back of their minds, they're aware that we are tracking them. So, at the beginning, according to the studies we've done, they would look at the stock exchange, maybe go and get some recipes off our website. And later on, they'd do that, too. But it wasn't really their typical behavior. And we saw that because as time went by, two, three months, they started to open their mail. And then they started to go on to the newspapers. And by the fifth or the sixth month, they sort of forgot about things. And they began to behave more naturally. So, we saw banks, porno websites. And we said, okay, right, that's more or less the normal kind of way to behave on internet, right? So, when we start to take the traffic into account for the data that you're going to be seeing here now is when, after six months, the person really gets used to browsing with this meter. And that's when they become a panelist. We also start our universe from the age of 15. So, all the traffic that you're going to be seeing here is individuals whose age is above 15. And we'll count traffic from home and from the office. There are some sectors, for example, health, where the difference is quite significant. In health, the URLs and the health category in Comscore is broken down. So, we've got two subcategories, you could say. One is the subcategory pharma, and the other one is health information online. These two subcategories, the total category, is visited more from the office than from home. There's a bigger number of one-off users, but the time spent is not greater. What does that mean? Well, at the office, people look at things because they're curious, but they go on and then go off again. But people who really want to read pages and pages tend to log on from home. I mean, that happens with banks as well. It wouldn't seem to be related, but that's another sector in which the consumption of one-off users from their office is higher of hits. But people move into the secure area and do their transactions from home and spend far more time on the bank pages. So, the presentation has been divided into three. The first part will be general data on internet consumption online, healthcare information consumption, then we've got a case study and then a summary. If we don't have time for the meeting, it doesn't really matter because it's a whole lot of numbers. At the end of the presentation, I'll give you my email. Feel free to access what we have here. If you can't see the numbers properly, I can send them to you by email. I mean, I'm not saying that we want them to be spread out wherever, but we want you to be able to use them. And the data in the presentation are data from August 2009 this morning. The September data came out, I've got them here, and I'll be talking about this as I go along. But what you're seeing here are the figures for August, but we'll be adding our September data to them, which came out last night. So, the first point of interest, this is the total use of internet compared to total access to the category health. So, here we've given an aggregate figure, for so to say, more or less, by continent. Continent by continent. As you can see, in Europe, you have to add the extra three zeros because it was just too much to have too many zeros. But in Europe, we would be talking about health and the figure would be over 61 million euros. Now, if we then dig down into that datum and look at visitors and see what's happened over the last year, we could go from June 2008 to August 2009. And there we can see that Europe, I don't know if you can see the colors properly. Can you see them? But anyway, you'll see that the increase in Europe was 28%. And here we're talking about people who have not gone from home. So, it's users or consumers, you could say. It might be a patient, but it also might be a professional. Anyone who is looking online to find out information about health. And then, this is very positive. It's looking at the subcategory. Well, within... Online health is a category. I said we've got two subcategories. Online information on health. And then, the other one would be pharma. And here, in this case, you can see pharma from June 2008 to August 2009 has grown by 230% here in Spain. And as you can see, if we compare ourselves against this shortlist of four countries... I didn't put these four countries here for any reason because we wanted to look good or anything. It was just four countries that I used. But Spain is the fourth because the fifth used to be France, with a difference of more than 200,000 users. So, as you can see, if you have to give a presentation, this is pretty positive. This is pretty significant, this growth. Pharma is really laboratories and pharmaceutical companies. Later on, we'll see the ranking tables and there you'll see exactly what sites we're talking about. Here, for example, we've analyzed the coverage. Total internet and then the percentage of total internet users who have access to the health category in each of the different countries. In August, you can see 16,7%. But for September, there's a big growth. It went up to 20,1% for Spain. So, that's the reach of the healthcare category amongst selected countries. So, that's gone up 4%. Si queréis, el dato absoluto, que ahora lo vamos a ver en el siguiente slide. As shown on the next slide. Aquí tendrías una evolución en números ya absolutos de cuál ha sido la evolución de usuarios únicos de la categoría de healthcare desde septiembre de 2008 hasta agosto de los ciudadanos. Como ven, se produjo un pico considerable considerable en mayo, que fue la aparición del tema de la gripea. Como es lógico, tendría que aparecer significativamente cualquier tema, en este caso, influye de la gripea. En la categoría de noticias, por ejemplo, en septiembre, ha tenido un pico considerable con la publicación de las fotos de las hijas de zapateros. En el centro de la categoría de medios, cuando hay un gran hermano, hay un pico con el tema de gran hermano. Es decir, siempre que hay un acontecimiento significativo, uno de los medios que más repercusión tiene, lógicamente, es internet. Como os decía, el dato de septiembre, es todavía muchísimo más positivo que el pico que teníamos en mayo. Este pico corresponde a 3.724.000 usuarios. Era el pico de mayo. Y el de septiembre son 3.989.000 usuarios. O sea, como veréis, lógicamente, aquí había una preocupación. Aquí, la gente estaba preocupada sobre la fluidez, pero luego, en septiembre, hay un repunte considerable. Otro tema interesante sería ver cuál es el sentir sociodemográfico de estas personas que acceden a consultar este tipo de información. Es decir, es mayoritariamente masculinos y meninos. Es decir, ¿es mayoritariamente masculinos y meninos? ¿Cuántos años son ellos? Y, como veis aquí, si lo miramos por edad, la franja de edad nos situaríamos entre los 35 y 44 años. El perfil de gente que consulta estos sitios. Si lo miramos por sexo, vemos que son más los hombres de esta edad, pero, en general, son más las mujeres las que acceden a sitios de información de salud online. Y, además, son mujeres de 35 a 44 años de edad. Y, más adelante, en el mes de enero, tendremos disponible también toda esta información por oportunidades de salud online. A nivel mundial. 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 Ahora, cuando veamos los datos de España, os comentaré que, aunque vosotros tenéis una idea de que lo mejor al sector de información sobre salud online, no es de que la gente que está interesado, tampoco ha sido de que la gente que está interesado para muchos. Ahora, voy a darles una de las dos datos de gente que se accedió a las personas que se accedió a las personas de salud en un día. Para que tengáis una de las dos datos de gente que se accedió a las personas de salud en un día. Es lo que la gente siempre declara cuando se preguntan lo que hacen en línea. Tal vez la gente está enfocada de decir que van a ir en línea para saber sobre las cuestiones de salud. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que cuando miramos los datos de esos 3.989.000 usuarios que estaba hablando de que tuvieron acceso en España a información de salud en línea. Y hoy tenemos estos casi 4 millones. Estamos excluyendo a un sitio como es el Ministerio de Sanidad. ¿Por qué se está excluyendo a este sitio? ¿Por qué tenemos dentro de otra categoría que es la categoría gubernamental? ¿Por qué? Porque en este sitio, a la hora de anunciarse, tiene otro tipo de regulación y está considerado entre otras categorías. Y así es considerado que sea incluida dentro de otra categoría. Si quieres tener los datos para visitas a la web del Ministerio de Salud, envíame una mail y puedo darles la datos. Y puedes calcular qué tipo de duplicación hay. En realidad, estas figuras serán incluso más altas con eso. Como decía, serán los top 10. Estos son los sitios más visitados del mundo. Los sitios más visitados que están en el mundo. Los sitios más visitados que están en el mundo. Si pasas a España, si pasas a España, si pasas a España, si pasas a España, en este sitio más visitado, puedes ver que el sitio más visitado fue tu otro médico. En cambio, en esta septiembre, el ranking estira un poco. Y el primer sitio va a ser Vade Mecum. El primer sitio fue Vade Mecum, con 256.000 usuarios. Si miramos, por ejemplo, por páginas vistas, si no hay que el sitio más visitado es Vade Mecum. Por tiempo que pasen en la página, el site, en el que más tiempo consumen, es Sanitas.es. El tiempo es Sanitas.es. Sanitas es un médico insurer aquí en España. Y si queréis saber qué ha sucedido en septiembre, el segundo sería Fitness.com, y el tercero sería Doctoralia.es. El cuarto es Pierlapeso.net, y el quinto es tu otro médico. De todas formas, si queréis un poco una actualización, como me digo, me mandáis un email. Ya sobre la marcha os voy contando. Os enviaré a ti. Gracias. 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 No, eso es. Sobre el total, nosotros, el tamaño de la pantalla, tenemos total 20.000 panelistas. En order to extrapolate these 20.000 users to internet, the 19 million users, we use, we use what we call reference universes. So the universes are established by the National Institute of Statistics, the INE, here in Spain. Because you can imagine, otherwise, the figures just wouldn't make sense. So, so, using the extrapolation from the data, using the data, that's how we get this figure. Entonces, como os comentaba, de los 19.500.000, aquí decíamos que un 16.7% de usuarios han entrado a sites de salud. En el caso de septiembre, las cifras son de 19.836.000 usuarios, un 20.1% han entrado a sitios de salud. Entonces, otro tipo de análisis que tenemos a continuación es cruzar una categoría en concreto, como este caso es la categoría de salud, por otra categoría, que nosotros tenemos codificada así, que es la de redes sociales, son dos categorías que se pueden relacionar perfectamente y podemos ver qué porcentaje de salud de la categoría de salud va a cada una de las redes sociales. Yo aquí lo he dicho con el total de categoría, porque podía haber elegido un site en concreto. Pero en el fondo no quiero tener problemas con uno de los clientes y los clientes y los clientes y los clientes. ¿Qué podría haber dicho? Pues imaginaros, qué cojo, por ejemplo, Bayer o Sanitas. En lugar de poner estas dos columnas que se pueden ver aquí, lo que nos da son los datos generales que estábamos viendo del total de Internet. Y los usuarios que ha tenido, en este caso, cada una de las redes sociales que veis ahí, es decir, Blogger, tuvo 8.481.000 usuarios que representaba un 43,4% de tráfico. Estas dos columnas serían datos generales. Y esta parte de aquí, lo que nos va a decir es, por ejemplo, me voy a fijar en la línea de Blogger, lo que nos veráis. Ese 28,2% que veis ahí arriba, lo que nos diría son los usuarios que de la categoría C han ido a Blogger. El 24,9% de abajo nos dirían usuarios que de C han ido a Facebook. Y así, sucesivamente, y hacia abajo, entonces puedes seguir la lista. Este 24 figure, aquí, que se aparece aquí señalado, en verde, lo que nos indicaría es que, en este caso, wamba.com es la que mayor indice de afinidad tiene una buena calidad de calidad. La mejor calidad de calidad, la mejor calidad de calidad, la mejor calidad de calidad. Así que hemos hecho esto con la categoría, pero podríamos hacerlo con cualquier de tus sitios. Con cualquier sitio, con cualquier sitio, con cualquier sitio, con cualquier sitio, con cualquier sitio. Pero no quería ver a iris, así que he mostrado la toda categoría. Y, como hemos hecho con redes sociales, podríamos haber trabajado con blogs. Tenemos otra categoría, la categoría de blogs, y podríamos hacer un crossover allí también. O podríamos haber hecho esto con listas predefinedas, o blogs que son de interés especial para ti, por ejemplo. Así que hay todos los tipos de formas de trabajar con los datos. Estamos bastante flexibles con la metodología que tenemos. Sí. Lo siento si no escuchamos la pregunta, pero la respuesta es sí. Y además es un dato que ahora se empieza a declarar. Esto es algo que la gente está empezando a declarar, pero no lo sabían. La gente no decía que entramos. La gente no decía que entramos. Nosotros consideramos como conversacional media, tanto los blogs como redes sociales. O sea, los blogs y las redes sociales serían incluidos ahí. Pero era algo que la gente no sabía decir que lo les usaban. Y aún en los datos, por ejemplo, esos son los datos de agosto o de sesenta y media, en los datos de septiembre, son 70%. Y luego, por ejemplo, como os comentaba, del tema categorías, subcategorías, para que os hagáis una idea y veáis más o menos cómo está denivelada lo que es la categoría de salud. Respecto a otras categorías. 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 For example, search. And here we've got the September data, which were published this morning. The search category accounts for 83% total internet traffic, as you can imagine. I mean, all of us know that we use search engines a lot, so I don't think you'll be surprised by that. But you might be surprised to know that the level of health is about the same level as usage of real estate, which has a reach of 23%. And health in September had a reach of nearly 20%. So there's not that much difference between health and real estate as categories. In Comscore, I don't know if any of you are subscribers to press releases. I mean, it's free. You can do that. You can do that. Go into the homepage. And there's a link for press releases. And we're doing quite a lot on the pharmaceutical sector now, although it's mainly focused on the United States at the moment. But I think that over the last three months, two or three press releases have been launched. So you could receive these for free. And there are other categories as well. For example, in September, the reach was 21%. And we're talking about health being at 20% reach. And there are others. And there are others. For example, banking, 50%. The mail, 73.3%. Those are the typical things that everybody uses. This market in no way is a marginal market on internet. And 230% growth in pharma is pretty outstanding. I've very rarely seen such high growth. So it's worthwhile keeping on top of that. If you want this presentation, you're welcome to use the slides. You can ask for further data. So anything you need. So anything you need. Just contact me. Very briefly. Very briefly. Because I don't want to hold things up. Because actually you probably would need to draw down into more details on this. But I've got a case study here. It's done in the United States with MySpace. And a product. And a product. Where we've hidden the brand name. But it was targeted at women. And the main difference of two groups. Well, there were two groups. One was exposed to the campaign ad. And the other one wasn't. And exposed to the online ad. And as you can imagine. You could see the very positive relationship of linking up a social network with the launch of a product. And the return on investment was pretty positive. You can see here the return on the total spend. But anyway, it's not worth looking. Not worth looking.